Me habla el Padre Pepe, acá de la Villa La Cárcua, de los hogares de Cristo, y bueno, amigo de la Radio San José. Qué felicidad escucharlo, Padre, después de tanto peregrinar, después de esa gran fiesta que vivimos en Luján, qué bueno escucharlo. Sí, la verdad que es también a mí para con ustedes, porque San José nos estuvo acompañando en la peregrinación, dejando esos breves resúmenes hermosos, y bueno, después también acompañando ese día tan caluroso de la fiesta que realmente lo vamos a llevar en el recuerdo, ¿no? Esa multitud que a pesar del calor estuvo presente en Luján, y yo creo que fue la concentración de jóvenes más grande que se dio en la iglesia desde hace tiempo. Entonces, y que viene de los sectores más populares, ¿no? No de las clases medias. Así que realmente es un fenómeno que tenemos que poner como realmente algo del hogar de Cristo, fruto del hogar de Cristo, esta fiesta de los 15 años, ¿no? Y nos queda más que felicitarlo por todo el trabajo, se viene luchando hace muchos años, y se llegó a donde se tenía que llegar, el presidente mismo se acercó y se hizo presente ese día, así que se logró el cometido, de que nos escuchen por lo menos. Sí, la verdad que fue bueno que estuvieran todos, fue el presidente, la vicepresidenta firmó antes, creo que mandó un video, estuvieron presentes también los sectores de la oposición, creo que fue un desafío también del hogar de Cristo en todo el peregrinaje que hicimos por las provincias también, les dijimos que hay que trabajar porque un pide menos por la droga. Bueno, que la clase política se haga cargo de este desafío que tienen, ¿no? Exactamente, que cada uno sea, como vos decías, padre, responsable y cargo, ¿no?, de lo que nos está sucediendo, de lo que sucede en nuestros barrios, de lo que nos sucede como personas, como familia grande, y que nos atraviesa como sociedad, como argentinos y argentinas también. Es verdad, eso para nosotros es el gran desafío, y creo que en muchas provincias se dio, de hecho se dio en diálogos, y bueno, hay gente que nos pidió hablar después, hay algunos gobernadores inclusive que nos han llamado después, así que hemos dejado la inquietud, ¿no? Creo que es algo meritorio de todos los peregrinos, porque los chicos al millonar y llevar ese testimonio de vida a otros, y bueno, han mostrado algo nuevo, ¿no? Que no es solamente un profesional que habla y da cátedra en una universidad, sino vive desde un barrio que le cambia la vida a otro, y eso le impactó mucho, te digo. Qué alegría, qué alegría inmensa recibir también a tantas personas, ¿no?, que se hacen parte de esta familia grande, que se hacen familia, ¿no?, como siempre decimos. Que se hacen parte de la lucha también. Bien, padre, yo quiero que me cuente, sabemos que mañana es 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y quiero que me cuente de qué se trata la misa de hoy, cómo se va a organizar, cómo se estuvo organizando. Ya, hace tiempo que había surgido en el equipo de cura de las villas, en los hogares de Cristo, el 24 de marzo está presente, lo vamos a hacer el año que viene, este año no nos permitió mucho, por el... nos abocamos demasiado tiempo a lo que fue los 15 años del hogar de Cristo, no nos dejó el margen. Pero sí quisimos empezar con una misa que se va a hacer cada año en una villa diferente, o en varias villas a la vez, en donde estamos poniendo una oración en aquellos que, siendo miembros de la iglesia, fueron desaparecidos, religiosos, militantes populares cristianos, y que fueron desaparecidos, algunos tuvieron que emigrar, otros fueron asesinados directamente, y que realmente, a veces, en los discursos de algunos grupos, sobre todo grupos que se alinean en el trotskismo, hablan de una dictadura militar, cívico y eclesiástica. Y no es así, porque nosotros padecimos la dictadura mucho más que muchos de estos grupos de los que hablan, o se quieren hacer los propietarios, ¿no?, de esto. Nosotros lo vimos con cierta normalidad cuando alguien entrega la vida en la iglesia, ¿no? Y entonces es realmente notorio como obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas, milloneros, un montón de laicos, y solamente agarrar el libro nunca más, para cualquiera que nos esté escuchando, para ver la cantidad de muertos que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, si queremos hablar de los silencios cómplices, y sí, podemos decir, tuvo parte de la iglesia, que a lo mejor, o que no habló, pero también hay parte del sindicalismo que no habló, hay parte del mundo empresarial que no habló, hay parte del mundo de la comunicación que no habló, habría que verlos en diarios de aquella época que salían, y hoy siguen existiendo, los hay que ver en el deporte, no se habló, de hecho tuvimos un mundial de fútbol, entonces, bueno, a veces cuando usan esta palabra, me parece que es para pegarle a la iglesia, cuando en realidad la iglesia sufrió en carne propia, les sugiero a todos que se metan en la página, en la página de Canal 7, y que puedan ver, en el programa Ser Esencial, que hacemos la pastoral Villegra, el último capítulo de Ponce de León, un obispo de San Nicolás, que fue asesinado también, y que ahora los peritos demostraron que sufrió la misma muerte que Angelelli, entonces, nosotros también tenemos que recordar a nuestros muertos, de nuestra iglesia, y que vivieron su vida, y que sufrieron, y muchos que tuvieron que mirar, que volvieron después, pero sus años, tuvieron a lo mejor, se casaron en otro país, vinieron después de grandes, sus hijos nacieron en otro país, y que fueran también víctimas de esta dictadura. Qué bueno lo que me cuenta, padre, yo quería saber, ¿por qué se habla tan poco de esto, de que incluso dentro de la iglesia, haya desaparecidos, militantes católicos desaparecidos, hablamos en plena democracia, porque eso no se nombra hoy en día. Yo creo que a veces es porque nos comemos el verso de los demás, y te decís, bueno, la iglesia no habló, la iglesia, y vos decís, sí, la iglesia, primero que sufrió, porque tiene obispos muertos, tiene curas muertos, tiene deliciosas, que las mataron en los vuelos de la muerte, laicos, un montón, deliciosas, catetistas, misioneros de los barrios populares, y también un montón de gente que militaba en los gremios, o militaba en otras organizaciones, que iban a las parroquias, que el origen de su compromiso estaba en tratar de vivir el evangelio. Entonces, esa gente es la que nosotros hoy, de alguna manera, ponemos en su lugar. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestro barrio teníamos a Fray Moya, es uno de los cuatro mártires de Rioján, que fue fraile en el barrio de aquí, barrio Independencia, donde tenemos una de las capillas. Entonces, y fue asesinado, junto a, bueno, casi en los mismos días que en Chirelli, junto al padre Longueville. Entonces, uno dice, yo no, no creo, no creo, en esto de que, me los quieran, es decir, no quiero que sigan mintiéndole a la gente, pensando que la iglesia, pareciera que fue una especie de bendecidora de lo que hizo a los militares. Que un grupo lo haya hecho, será problema de ese grupo. También hubo, y hubo políticos, también, que lo han hecho, de los mismos grupos de los que hablan ellos. Entonces, políticos, empresarios, movimientos de deporte, movimientos culturales, diarios, y también los que nos llevaron a la dictadura, los que no respetaron el proceso democrático que tenía la Argentina, que teníamos a un gobierno elegido por el pueblo, que fue bastardeado para que llegaran estos agentes del odio, lo que fue la dictadura. Y bueno, pero también, en esto, tenemos que destacar, la iglesia, tiene sus mártires. Sí. Sus mártires. Y también tenemos curas, que hoy no, ya son más grandes, pero si nos cuentan lo que han padecido, yo, por ejemplo, conocí al padre Raúl Troncoso, de Tandil, que nos contaba todo lo que pasó en la cárcel de las provincias de Buenos Aires, junto a otros compañeros. Cuando él podía dar misa solamente con un pedacito de pan, y una gotita de vino que conseguían y que le traían sus amigos. Entonces, esa gente es la iglesia. Entonces, la iglesia, tenemos que comprender, en este sentido popular que tenemos nosotros del hogar de Cristo, son parte de nuestra iglesia, de la iglesia del pueblo, de la iglesia que sufrió, y que realmente dio testimonio adelante de Verdugo. Bueno, gracias padre por poder contar un poco estas cosas que a veces son desconocidas, para la gente poder mostrar la otra cara también de las cosas, de la realidad, de lo que se vivió en ese momento. Y ahora, como última preguntita, queremos saber cuál es el mensaje que se da para el interior de la iglesia, pero así también para el exterior de la iglesia, con respecto a esto. Para el interior de la iglesia, tomar el ejemplo de estas personas realmente comprometidas. Algunas las hemos conocido, porque tuvimos, fuera de los que somos más grandes, haber compartido tiempo, escuchado sus relatos. Otros no, porque los han asesinado. Y bueno, realmente ese compromiso, realmente es llevarlo. Por ejemplo, en los barrios populares, dando nuestra vida, nuestro tiempo, haciendo el lugar de Cristo, ayudando a las radios, como hacen ustedes, comunicando buenas cosas, haciendo que los barrios se vayan transformando. O sea, la mejor manera es aceptar el desafío que tenemos en nuestro tiempo, no vivir de recuerdo, sino que ese mirar para atrás nos ayude a comprometernos mejor ahora. Y segundo, para afuera, decirles, no coman el verso de algunos grupos que solamente son militantes ideologizados y que son de un grupo, grupos pequeños, que generalmente son los que quieren solamente hablar más de la iglesia y dejar en el polvo del olvido a tantos hombres, mujeres, que dieron su vida y que fueron torturados, secuestrados, asesinados, o la dictadura y que fueron católicos practicantes. Bueno, padre, muchísimas gracias. Para cerrarle, quiero la info de la misa de hoy, ¿dónde se va a hacer? ¿En qué horario? La misa de hoy la hacemos aquí en la parruquia Don Bosco, en la Villa La Cárcoba, a las 6 de la tarde, porque nos juegan contra el partido de Argentina. Sí, sí, sí. Así que tenemos que adelantar la misa. Y bueno, y cada año se hará en un lugar diferente, así que el año que viene capaz en la Villa 21 se va a hacer, podemos empezar a hacer en dos parruquias al mismo tiempo, y mandar y que también San José sea otra, de Gran Buenos Aires. Bueno, esto hoy fue porque dirán el punto inicial, después se irá replicando en los barrios. Bueno, padre, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, muchísimas gracias por estas palabras, por siempre recordarnos también de que la Iglesia sufre, que la Iglesia también lucha, que la Iglesia también peregrina y que camina y que sigue sus 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 ideales, exactamente. Muchas gracias, un beso enorme para todos. ¡Gracias, techo y trabajo! ¡Vamos!